A ver, Mariana No, ahorita es tanto Estoy grabando Por favor Ok, ya, ahorita gritas, ¿va? No Ok, ya, azul Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta En el servidor de CubeCraft ¿Por qué, Cubo? ¿Por qué? Yo creo que es evidente, ¿no? Es muy, pero muy Obvio, o sea, a ver, te invito A que leas el título No sé qué le puse, pero le puse algo del rango youtuber, ¿no? Así que, exactamente por eso, o sea Fíjense, fíjense, ¡pum! Tengo el nombre en rojo Y lo, miren, fíjense, fíjense A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Carajo El Cubo ya tiene el rango youtuber En CubeCraft Pues así es, compañeros El día de ayer Me puse así como que todo loco Así como que What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me lo dieron? Bueno, obviamente me lo dieron Porque lo pedí, ¿sabes? ¿Por qué más? Pero así como que ¡pum! De golpe Ya me habían dicho que sí me lo habían aceptado Y todo el pedo Hace como dos semanas Y apenas me lo dieron, ¿sabes? Así que Pues nada, compañero Vamos a jugar una partida Es que está bien chido este pedo ¿Por qué? Porque, fíjense Espérate, espérate Va a explotar, va a explotar Va a explotar Explotó A ver, opciones Esto aquí, normal Porque fíjense, fíjense O sea, ahorita nadie me reconoce Pues porque estoy escondido Pero fíjense Fíjense esta locura Wájense, wájense Me quito el escondido Y de repente todos empiezan a llegar Así como que ¿Y este vato quién es? Bueno, a lo mejor Y nadie me conoce A ver, a ver Ahí va uno Ahí va el otro Ahí va el otro A ver, otro, otro, otro No, pues ya no viene Ayer había un montón de gente Ah, mira, aquí hay otro ¿Qué onda, men? ¿Qué onda? Mira, mira, mira ¿Cómo empiezan a llegar? Los vatos Ni siquiera me conocen Y ya viene, ¿verdad? Ay, es que este youtuber Déjame, me tomo una foto con él Y luego, y luego Y luego, a ver si A ver si lo conozco Y veo su canal Pero no lo conozco ahorita Es que WTF ¿Cómo es que dices ese pollo? WTF ¿Qué pedo? O sea, ese pollo se movía Bien pirata Mira, mira, mira Como que abren los Mira, mira, mira Es que no se ve Mira, mira, mira Está bien pirata Pero miren, guállense, guállense Ahorita hay un montón de gente Pero miren, guállense Aquí un troquito Le doy a esto Me escondo Y pum Todos se van al carajo Mira, tú te vas pa' allá Tú te vas pa' allá Este se va pa' allá Pero no No me he ido Aquí sigo Cracks Bueno, ya Me voy a esconder un ratito Para que vean una cosilla ¿Y qué cosilla es? Pues miren Lo chido Es que, por si no saben Pues el equivalente Al rango youtuber Aquí en Cubecraft Es equivalente Al rango obsidiano O sea, el rango más potente De todo el servidor Y es como que WTF ¿Sabes? ¿Cómo es que me di cuenta? Básicamente por una cosita Me puse los keys O sea, las cajitas Y me di cuenta Que tengo unos que dicen Desbloqueado Por el obsidian rango Yo ¿Qué pedo? Tengo el rango obsidiana Y me puse uno bien piratón Ahorita lo ven Y pues nada, chicos Ah, mira, mira Es que hay un montón de cosas Mira, si quieren que les enseñe Todas, todas las ventajas Que tiene tener el rango obsidiana O el rango youtuber Aquí en Cubecraft Por favor Déjenmelo saber En la encuesta Que van a ver aquí arriba A la derecha Ahí le dan click Que si quieren ver el video O si no quieren ver el video Y pues nada, ¿sabes? Así que nada, chicos Vamos con la primera partida Y Comencemos Con el video Uy, chicos Estamos en la primera partida Miren, 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 miren Miren la locura de mi cristal Puma, puma Fin disco, disco Ea, ea A, a Ua, ua, ua A, a Es que mire, mire, cambia Es cubio papá Bum, 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 bum Vamos Uy, cañones Está bien épico este cristal Así como que Mugres botas, hijos de Bueno, no, no Te amo, Cubecraft Te amo, te amo, te amo No pasa nada No pasa nada Tú haz lo que quieras Yo soy feliz A ver, chicos Si quieren descargarse el El texture pack Está en la descripción Ya no sé por qué Yo tengo que decir más Pero es evidente, ¿sabes? A ver, les explico En el video anterior También puse el mismo link Y dijeron Se quedaron todos locos Así como que Cubecraft Que diga, cubo What the fuck Pone el link correcto O sea, no pongas ese link Que tiene mugres 20.000 texture packs Pero ese es el pack correcto O sea, o sea Ahí te descargas Ah, madre mía No se hace What the drop Eh Ahí te descargas Como 25 texture packs En el que vienen Diferentes colores Y pues tú ya te pones El que más te guste, ¿sabes? A ver, ¿dónde está la people? ¿Dónde está la gente Que no veo a nadie? A ver, déjame Déjame caliento Ahí está Me pongo esto Así, cliqueo Pa, 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 pa 10 clics Bueno, a ver A ver, espérate Es que tengo las manos bien frías Ahí está Ahora sí Ahora sí, perros Espérate, espérate Es que no tengo ¿Sabes qué no tengo? Su corazón Eso es lo que no tengo Pero me hace falta esto Una bolita de nieve Y con esto lo tengo todo controlado Ah, cañoni ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué pedo? ¿De dónde vienes? A ver Mariana No, ahorita es tanto Estoy grabando Por favor Ok, ya Ahorita, ahorita gritas, ¿va? No Ok, bueno Ya, asunto arreglado compañeros Ahora sí vamos a pelear Vamos a ver Qué se cuece aquí Y Y me sorprende Que nadie me haya pedido fotos O sea, ¿what the fuck? Ya nadie me conoce Si ayer estaba jugando Y yo, ay, madre mía Con cada uno que me peleaba Decía como ¿Qué foto? No te conozco Pero foto Madre mía Qué buena esa, crack Se puso al lado Para quemarse el mismo, ¿sabes? A ver Quiero una pechera Y un mundo feliz Con más comport... Ah, hijo de su madre Ese es el Ese es un pájaro, ¿sabes? Ahí está el águila El águila es feroz A ver, ¿tú qué pedo? ¿Quieres foto? Bueno Voy a confiar en ti Que no me vas a matar Y que vas a hacer Una partida chida Sobres, a ver No me mates, por favor Ya, ya, ya Suficiente Suficiente Ahora sí, crack Vamos a pelear Sobres Ya te tomaste la foto No seas mentiroso No seas mentiroso Que no te la has tomado ¿Quieres estar más tiempo conmigo? Pero no es... No vas a ganar Oye Ahí soy yo O pasó alguien ¿Quieres foto? No No, mira, mira, mira Que quería foto Dice el vato ¿Sabes? Simón Anda al pati Me estoy muriendo de hambre Ahí está A ver Acá está un full 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 Dos cuartos de diamante Y un full Dos cuartos de hierro Así que Déjame Déjame Es que necesito una Pechera, ¿sabes? Una Pechera ¿Cómo le hago contigo? Mira Es que Es que Es que Es que No No importa Lo que importa son las ganas de ganar ¿Verdad? Así que Gigi Compañero Pues me mató Pues me ha matado Pues Gigi Mure madera ¿Cuándo van a arreglar esto? Ahí te lo digo, por favor No te lo estoy No te lo estoy exigiendo Te lo estoy pidiendo, por favor Ya Ya que me diste el rango Estoy feliz Estoy feliz Y ella puede decir Que tengo Es que mira O sea Yo en la vida O sea En la fucking vida En ningún momento Me imaginé Que yo iba a tener el rango O sea Es que yo veía Aquí a los youtubers Acá grandes De De hace muy No me mates Hijo de tu madre Toma En your face Espérate, espérate Esto así Esto así Necesito Necesito Este arquito Para Para Aquí la foto Vente Vente ¡Oh la fregada! ¿Qué pedo? A ver Así es que el otro día Me puse ese pedo Mira, mira, mira Cómo se ve colorcito Mira, mira, mira Ahora todos quieren foto Pero es que el pedo El pedo aquí Es que Me van a tirar Mira, yo te conozco Colas Ah, mira, mira Tú me diste una manzana Yo creo que tú no me vas a matar A ver Tómate la foto Sé feliz Y luego ya Ahorita hacemos un 1 vs 1 Ahora sí Vente Vente Colas Vente Colas Vente perro Vente Que aquí te reviento Hombre Me saludos a tu abuela Crack A ver tú Ahora tú Dani Dani loca 4K Pro Aquí la foto Vente Vente perro Vente You, you, you Take the picture Y luego también hay otra cosita ¿Y qué cosita es cubo? ¿Qué más tiene el rango? O sea, what the fuck Se supone que me tengo que esperar Al video hacer eso Pero no No me espero, ¿sabes? A ver, a ver, a ver No me Espérate, ¿dónde está el what the fuck? No No No, no, no ¡Ay, no! Sí, me salvo A huevo, a huevo, a huevo Todo estaba calculado Todo estaba calculado Todo estaba calculado Sí Sí Me quería matar Ese era el cálculo Y pues eso, chicos Neta Neta O sea, en la vida Me imaginé yo aquí Teniendo un ranking Oye, 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 oye El Emiliano Tiene una skin muy bonita, ¿eh? El Emiliano El primero que sale ahí en la lista Por si aquí es que Que no la ven Tiene una skin de un cubo What the fuck Y luego aparte el suscriptor ¿Qué pedo? Un saludo, crack Un saludo, ven What the fuck O sea, tiene mi skin Tiene acá Acá el rango Diamante Pensé que tenía el rango obsidiana Pero no Es un rango obsidiana fake Porque se puso el nombre moradito Para decir No, para que crean Que tengo rango obsidiana ¿Sabes? Pero no Tiene el rango diamante Bueno, en realidad No sé si es mejor el de diamantes A la fregada ¿Qué pedo con tu nombre? ¿Qué pedo con tu nombre? What the fuck No, no, espérate Abrí el cofre sin querer ¿Sabes que no tengo abierto el autoclick? Espérate, déjame Me activo el pedo A ver, espérate ¿Tú tú? ¿Aquí hay foto? Vente, vente Sa, sa Sa, saura Saura Tómate la foto Mientras yo me activo Aquí los hacks Addsons Eh Damage Indicator No Hijo de tu madre Hijo de tu madre No estamos haciendo team Sino que este vato A ver, a ver No me andes haciendo team No Pido team No, no Que diga pido A ver Hazte pa' allá Hazte pa' allá Me escondo Me escondo aquí No está pasando No me estoy escondiendo Perdón Me equivoqué Es que no sé hablar Me estoy haciendo la técnica Del armendrujo ¿Cuál es la técnica? La que te pones pa' acá Y no tengo agua Me voy a matar Madre mía Casi me mato Ah, no, no, no Pensé que me iba a bajar Mucha vida Pero no Nelson Mandela ¿Sabes? Una cañita por favor Una caña Así para darle caña A este pedo Ah, verdad Aquí enlazándote más Pim, pam, pum Ah, cabrón Ya te crees vegeta Como qué pedo No, 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 no Ah, tú eres el crack Tú eres Emiliano el crack Tómate la foto Emiliano el crack Ahí está Te tomaste Ok, yo te voy a matar ¿Por qué? Porque me da la gana ¿Sabes? Así que, compañero No tienes pechera Y hay otro por atrás Espero y no me mate La neta Espero y no Me haga la rapiña Ah, hijo de su madre Párate ¿Aquí no hay agua o qué pedo? ¿Aquí no hay agua o qué pecs? Porque la neta No veo un lugar donde Donde haya un cubo de agua A ver, párate Sé dónde hay un cubo Aquí está el cubo Pero el cubo de agua No sé dónde está, ¿sabes? A ver, espérate Para allá Y no sé quién matar A ver, el que tenga menos vida Tú tienes menos vida A ver, tú De, de máster No, no, no Así que Es que no sé quién es suscriptor Y quién es suscriptor A ver ¡No! Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Ya te tomaste la foto Ya todo el rollo Y todo el pedo Y si no te la tomaste Pues la sacas del video Y si no es suscriptor Pues al carajo O sea, un saludo ¿Cómo te llamas? No tengo la más mínima idea Eh, de máster 90 de YouTube Un saludo, crack A ver, quiero Mira, mira, mira Cubo Uar kit Uar kit Este men Ni siquiera es suscriptor Toma una foto Este vato O sea, es mugre Inglés acá De todo Oye, 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 oye Ah, tenía una espada Que quitaba 5 de daño Soy 5 de daño, eh 5 No creas que Que 7 al menos No, 5 ¿Sabes? A ver Tú men No te pongas a hacer aquí Todo el campeo Porque pues no está No está chido ¿Sabes? A ver, men ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te explico que quiero Que te bajes de ahí? Quiero unas flechitas Por favor Una flechita Por favor No hay flechita Tampoco flechita Y no hay flechita Pues al carajo Vamos a ir para allá ¿Cómo que voy para allá? Pues sí, vamos a ir para allá No sé cómo Pero ojalá y no me tire Me ha tirado porque no tengo cuba de agua Madre mía, cuba, eres un noob Sí, lo sé Gracias por decírmelo A ver, espérate Vamos a calmarnos, eh Vamos a calmarnos A ver, a ver ¿Cómo te llamas? Sarau Sarau Ah, no, no Pensé que estaba escribiendo en el chat Pero no estaba escribiendo nada Ya te tomaste la foto conmigo Y a todo el pedo No me tires la cañita No me tires la cañita Que me enojo contigo, eh Si me enojo contigo No, hombre Te hago un mongualka aquí Que te quedas loquísima, eh Espero que Quiero que seas mujer No juegues con mi vida Ala Qué pro Y bueno, chicos Parece ser que la chica del video anterior O sea, de la partida anterior Del video anterior Andale, sí, cubo Espérate De la partida anterior Era mugri Acá hay budista O cómo se dice No Que predice el futuro, ¿sabes? Dijo No, pero es que si le voy uno versus uno Me va a matar Pero si lo tiro Pues le voy a ganar Entonces vamos a hacer esto Y acá todo el pedo O sea, ¿qué pedo? No me esperaba que me fuera Saltar y decirle La del suicida, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo? Y ganó Lo peor de todo Es que ganó, ¿sabes? O sea, what the fuck Espérate Iba a salir aquí el mongualka Pero no me salió, ¿sabes? A ver tú, men Tú, 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 tú Pa tu casa Lo llevas Hasta luego, crack Espérate, quiero Quiero Tengo una pechera Ah, yo ya tengo pechera aquí Espérate, espérate Vamos a ir para allá Tú quieres foto Voy a tomarte la foto Y no más que ahí te paso mi paypal Sobre Ahí te paso mi paypal Tómatela Tómatela Aquí, aquí, aquí Espérate, quiero comer esto Cometelo enterito Ahí está Ahora sí Y uno versus uno, ¿va? A ver, a ver Pero Ay, cañón Pensé que ya te había No, no, no No me juegues Es que No, 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 no Pero ya Pero ya lo habían tirado Ya lo habían tirado Y Y ¿Cómo carajos me tiró? O sea What the fuck Y pues nada, chicos Esto ha sido Al carajo Esto ya es otro nivel ¿Sabes? Aquí despidiendo el video Pero volando Mira, mira Así 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 F1 Y Ay, hijo de su madre ¿De qué? Estás volando ¿Cómo? Pues sí, compañero Ya tengo el ranguito Es que Ay, hijo de su madre Esto se siente bien chido Ay, mira, mira Rango YouTube Espérate Aquí Rango YouTube Ay, hijo de su madre Ese cubo ya se creó mucho Ya se le va a subir Y todo el pedo Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Me gusta despedir más abajo Esto ha sido todo Por todo el video del día de hoy A ver, espérate Vocaliza bien cubo Vocaliza bien Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustó Deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que crezcamos más En esta familia Que es los cubillos O los cubitos Los cubics Los, pues no sé Cómo llamarles Los cracks ¿Sabes? Ustedes son los cracks Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!